Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar, por favor. Aquí hay algún desafío, algo, ¿no? Sí, juguemos, juguemos. A ver, ¿a dónde nos escriben? Dejen chancho, por favor, le pido. Ay, porque Twitter le van a dar 3.0. A ver, cuéntenos, cuéntenos a todos por qué se tentó. No, porque Fati, no se le dice Fati. Hoy le dijeron Fati, entonces todos le decimos. A ver, vamos a verlo. Vení, Fati, ¿puedes venir con nosotros a contar por qué te dice Fati? No, ahí no, no. ¿Por qué se ven en la cámara? Ahí está, ahí está. Él es Fati, Diego. ¿Por qué te dice Fati, Diego? ¿Por qué Fati sos Diego? O Diego sos Fati. ¿Por qué? Fati, que es una historia larga, dice. Fati, fatiga. Ah, fatiga. Por fatiga. ¿Será? ¿Sí? ¿Por fatiga? Muy bien. ¿Vos sabés que yo les digo a uno de mis chicos? Dale, fatiga, vamos. Muevan un poquito, ¿no? Además me encanta porque es una historia muy larga. ¿Ya te lo explica todo eso? Ya está. Sí, fatiga. Se cansó. Bueno, no nos deje el control de esa cámara por las dudas, por favor. Vamos ahora sí con el desafío y las redes, activamos rapidito. ¿A qué jugamos? Dale, vamos. Facebook y Twitter, Rana 3.0, ya mismo se meten y vamos con el desafío el día de hoy. Hoy es uno que no hicimos nunca, ¿eh? No. Hay que encontrar en esta imagen, o sea, ninguno repetimos, pero el concepto nunca lo hicimos. Hay que encontrar la palabra escrita en esta imagen. A ver, 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 una imagen es un living en casa, tenemos a la familia, el perrito, los chicos estudiando. Hay una palabra ahí. Hay una palabra escrita, escrita, con letras, en castellano, no es nada raro, es una palabra que tiene tres cifras, son seis letras y está escondida en esa imagen, está escrita, ¿eh? ¿Cómo tres cifras son seis letras? Perdón, tres sílabas. Pero no está en los libros, porque hay muchos libros. No está en los libros, es la meca pista que voy a dar. Se ve claramente, solamente que hay agudizar, es en español la palabra, es en castellano, ¿están separadas las letras? No, no, están todas juntas, una al ladito de la otra, ¿eh? Hay que focalizar. Es imposible. No, 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 no es imposible, hay que ver. Fíjense dónde hay como especie de textura que podría llegar a ver a una palabra. En imprenta, en imprenta, no, está incursiva. Incursiva. ¿En mayúscula o en minúscula? Yo veo un veinticinco, pero no. No, no, es una palabra. Tiene tres sílabas, es una palabra que usamos muy a menudo. Pero es imposible. Muy bien, ¿quién lo acertó? ¿El camarógrafo Jómez lo acertó? Sí. Muy bien. ¿Camarógrafo viejo? No, señora productora tiene... Y fatigá ni esperes. Fatigá ni... Tiene tres sílabas, tiene tres sílabas, tres. Tres sílabas, el azul, la saulana. Sí, que es flaquito. Bueno, ahí está, ¿eh? Ah, ¿será Susana? ¿Estás ahí? ¿Será Susana? Bueno, se fijan, se meten en las redes. Por ahí, si tienen más tiempo ahí en las redes, lo pueden sacar. Es una palabra. ¿Se puede agarrar el monitor y girarlo? Vos podés hacer lo que quieras, acá sí. Hacelo, Tiusit. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No te quedan tantas vueltas, ¿eh? Y no, quizás, ¿sabés qué? Si te parás de manos, quizás... No, bueno, vamos a poner una pista. Derechita, Nuria. No tengas el derecho, si no, no lo vas a dar. ¿Derecho? Derecho, ni nicho, ni nicho. Ni nicho. A la de la tía Polnola vamos. Bueno, eh... A la de María Catania. Un beso para el Chato Prada, que ha sido justo. Ah, ¿para el Chato Prada? Porque ha sido la tía Polnola. ¿Ese era el Chato Prada? María Catania, María Catania. Ah, mirá, mirá cómo subió. A la de María Catania era. De derecho, mirá a dónde llegó. Bueno, muy bien. Ya que dijiste Chato Prada, mientras ustedes juegan, ¿eh? Por las cremas, por los panqueques, por... Y por Herminda. 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 Mientras juegan, vamos a ir contándoles, por ejemplo, cosas que pasaron anoche en el showmatch. Un showmatch complicado, ¿no, Tommy? Tal cual, Lurita, como ven, sí, sí. Tensiones. Estuvieron una situación, la verdad, poco común en la televisión argentina. ¿Por qué? Porque ayer hubo duelo, el duelo del tango. Ustedes ya saben, las parejas bailaron tango. Y como todas las semanas, hay un duelo en donde una pareja se va. Bueno, ayer, por falta de tiempo, no se fue ninguna pareja, pero sí tuvieron que bailar el duelo, Federico Bal por un lado y Barbarita Vélez por el otro, que sacaron uno de los puntajes más bajos y es por eso que fueron a la sentencia. Ellos hay una, obviamente, hay una restricción perimetral que fue implementada por la justicia, que no se pueden cruzar, justamente. ¿Qué hizo la producción de Showmatch? ¿Qué hizo la producción de Ideas del Sur? Bueno, Barbarita Vélez recibió el puntaje desde C5N, desde un móvil en C5N, mientras tanto Federico Bal estaba en el piso de Showmatch. Le tocó a Federico. Exacto, en esta oportunidad. Pero claro, ¿qué pasó? Los dos fueron al duelo y los dos tenían que bailar. Entonces, Federico Bal bailó primero y después, como estamos viendo ahí en imágenes, se tomó un auto que iba registrando justamente en vivo el movimiento ahí desde Ideas y se lo tomó para C5N. Y mientras tanto, Barbarita Vélez desde C5N fue hasta el piso de Showmatch para bailar, porque ella también tenía que bailar. ¿Se entiende? Entonces, en ningún momento se cruzaron, pero sí hubo mucha tensión, hubo polémica. ¿Por qué decimos polémica? Mira, está Federico Bal súper relajado tomando la cerveza, porque claro, ya había bailado. Barbarita Vélez en ese momento iba justamente a bailar su duelo. Y hablamos de polémica porque es una situación insólita, sinceramente. Están los dos participando en un certamen, pero es como que les resbala un poquitito el tema de la justicia, ¿no? Es lo que venimos hablando hace ya algunos meses. Porque ellos tienen una perimetral, pero sin embargo se metieron en el mismo concurso. Se está jugando con esto, porque directamente se está jugando con la perimetral. Ay, mira, yo no estoy, pero ahora voy. Estoy yendo en el auto, no te cruzo. Es la verdad que una situación bastante incómoda y bastante polémica. La verdad es que sí, y sobre todo en esta semana, ¿no? Exacto. Hay que decir que los resultados que en principio uno imaginaba, a ver, una movilización como la de la semana pasada, obviamente no va a arrojar resultados inmediatos. Pero parece una ironía que todo lo que está ocurriendo alrededor de casos de violencia de género esté pasando en verdad, como es el triple femicidio en Mendoza, como es un nuevo caso de violencia en la provincia también allí, en Mendoza, del que después vamos a estar hablando, como es un caso en Chascomús también que se dio, como hay tantos casos de mujeres que piden una perimetral, a veces se las escucha, a veces no se las escucha, a veces se les otorga la perimetral y sin embargo los hombres se le acercan igual. Y acá se invierte tanto dinero en mover a una de las integrantes de la pareja y mover a otro para que no se cruce. Los hombres juegan con eso, televisan eso. La verdad es que me parece que la responsabilidad es de absolutamente todos. Está perfecto lo que dices, Nurita. Y hay que también remarcar esto, es muy difícil conseguir una perimetral. No es que es una cosa que yo denuncio violencia de género y ya me dan la perimetral. No, es muy complicado conseguirla, no es una cosa sencilla. Y ellos que la lograron, Barbarita Vélez, que la pidió en un primer momento, ahora no la va a pedir más cuando se venza, porque recordemos que las perimetrales tienen una fecha de vencimiento. Bueno, ella dijo que no la va a renovar. Es muy difícil pedir una perimetral a la justicia y que te la otorgue. A esa se la otorgaron. Y sin embargo, se juega con esto. Se está jugando con esto. El tema de la violencia, recordemos que hay denuncias, hay pericias que se están haciendo todos los términos de la justicia. Y sin embargo, sigue siendo un show por lo menos para los dos integrantes. Se comercializa, porque todo esto genera dinero, se vende publicidad. Y no es un show esto. Y se está tratando como un show. Los primeros responsables son ellos dos y después también lo es todo el resto, ¿no? Es Tinelli, es los que ganan plata con esto, es los que juegan con esto, los que miden a ver cuánto les va dando para sostenerlo en el aire. Sí, pero los principales, a ver, yo sostengo esto, los principales responsables son ellos dos. Sí, son ellos dos. ¿Por qué? Porque uno puede convocar y decir que no. Sí, obviamente. Pero ¿sabes qué, Tommy? Los primeros responsables, por eso te digo, son ellos dos. Pero si ellos están mal de la cabeza, están mal de la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, digo, queda, es como cuando hay un adulto que tiene que, digamos, hacerse responsable por lo que hace un chico. No comparo estas dos personas con un niño, pero lo que quiero decir es que si ellos no les importa y hacen lo que quieren, y digo, me parece que no está bueno tampoco trivializar tanto. Ya hemos hablado de la trivialización de la violencia de género en los programas de televisión, muchísimo. Pero en este caso, además, estamos jugando, mostrando, haciendo plata con algo que a muchas mujeres les cuesta un montón conseguir, que en muchos casos se los dan, no se respeta, el hombre se acerca igualmente y terminan en casos desastrosos, las terminan matando, y acá estamos jugando con eso y se invierte un montón de plata. En, a ver, muevo a este del estudio, lo saco acá, pongo al otro allá y hago chistes con el tema. La verdad, es amatable. Yo creo que la justicia debería quitarle directamente. ¿Están jugando con la justicia? ¿Están comercializando con la justicia? No. ¿Por qué? Porque si le den una perimetral es porque hay indicios de que hubo violencia de género. Claro, pero claramente... Entonces no se la puede retirar. Lo que tienen que hacer es ellos retirarse directamente del certamen y no trivializar este tema. Porque la justicia no puede accionar en este momento, ah, vos estás jugando conmigo, te saco la perimetral. No, esa no es la solución. La solución es que ellos... Ah, vos decís sacarle la perimetral. Exacto. Claramente no hay ningún peligro. Y lo que pasa es que no le pueden sacar la perimetral porque la perimetral no se la sacan, no se la dan a ella por ser Barbie Vélez y Federico Valls. Se la dan porque es un caso... No, perdón. Porque hubo violencia. Pero si hay indicios, porque a ver, hay indicios, hay algo que se está demostrado que hay indicios de violencia de género. Por eso se lo dieron. Por favor, este es el mensaje que hay que dar porque si no, la justicia no tiene que accionar y sacar perimetrales. No, de ninguna manera. Ellos tienen que accionar de manera justa y correcta es que no juntándose en un mismo certamen de baile. La justicia en este caso accionó bien, los que no están accionando bien son ellos. Vamos a repasar también lo que decía Jorge Real ayer porque la verdad que este tema indigna a todos, por eso estamos todos de esta manera. Y Real ayer tuiteó y Nazarena Vélez también contestó a estos tuits justamente de Real. Real que dijo básicamente que no se puede jugar con la justicia, que está muy mal lo que hizo Barbarita Vélez y esta cosa de volver a meterse en el certamen del bailando. Se están, lo voy a decir, se están cagando las mujeres que de verdad sufren de violencia de género y ruegan por una perimetral. Después no se quejen. Esto tuiteó a Real anoche. Nazarena Vélez le contesta Bárbara sufrió violencia física de todo tipo y la justicia lo va a demostrar. Que no estés de acuerdo con lo que está pasando en TV es otra cosa. No alcanzó los tuits en un siguiente... Dijo así que no estés de acuerdo con lo que está pasando en TV, perdón, no te da ni el derecho ni la sabiduría. Como para decir si alguien de verdad sufrió algo tan doloroso y delicado como violencia. Bueno, no estaba diciendo Real que no haya sufrido violencia. Exacto. Lo que estaba diciendo es están jugando con un tema tan delicado que hay tantas mujeres que luchan por una perimetral y no se las da nunca. Y el último, Nurita, jamás olvides que los hijos en momentos límites hacen lo que pueden, no lo que deben. Nuestro deber como padres es entenderlos y apoyarlos. Este es el mensaje. Reiteramos que Nazarena justamente contestaba ante el tuit de Real que justamente, obviamente, estaba en contra de esto y todo el show montado ayer por los dos protagonistas, Bárbara Vélez y Federico Bal, que son los principales autores de este escándalo. Bien, vamos a volver seguramente con esto porque tiene repercusiones a otro nivel también. Estiusito, traje esta información, ¿no? Sí, 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 sigue el show de Donald Trump, por supuesto. Estamos a muy poco en las elecciones de Estados Unidos. Ya casi, ya casi, puede ser presidente del mundo. Cuidado con lo que van a hacer. Y bueno, sí. Del mundo completo. Y sí. Y sí, cuidado con lo que van a hacer. Bueno, Donald Trump lleva 60 días insultando sin parar a todo el mundo por Twitter. Claro, el Twitter lo acabamos de ver, la gente habla, habla, opina y él, ¿quién más? No va a ser menos, va a agarrar y... Bueno, la cuestión, el New York Times acaba de publicar todos los insultos ahí lo ven en las imágenes. A ver. En doble página todos los insultos de Donald Trump en los últimos 60 días. ¿Ocupa las dos páginas enteras? Ocupa las dos páginas enteras. No te las puedo creer. Atención, en los últimos 60 días insultó a 281 personas, entes o ámbitos, pero completamente loco. Yo creo que está completamente loco, le quedan días para hacer... Lo que hace es publicar todos los tweets uno tras otro. Leer los dos juntos es fuerte, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, se metió con... Muchos dedicados a Hillary. Se metió hasta con Obama. Escucha. A Obama le dijo, eh... Obama solo hace malos acuerdos. Es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Se metió, por supuesto, con Hillary Clinton que le dijo, desonecta, la persona más corrupta, hipócrita. Sí. Después se metió con Fox News. Oh, my God. Patético. Se metió con en el New York Times. Realmente repugnante. Se metió con Univision haciéndolo realmente mal. O sea, se metió, creo, hasta con el pato Donald. No, con el pato Donald que no se meta. Con su primo, Donald. Claro. Este, no, 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 no. Este muchacho, yo no sé si esto gana votos o pierde votos, pero está, no sé si le suma o no. De propuestas ahí nada. Son todos... No, propuestas. Insultos hacia sus contrarios. No, 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 no. Está bordeando la, para mí está bordeando la locura. Hay gente que a esto lo convence y le dan ganas de votarlo. Qué barro. Por favor, a los americanos que tienen cerebro todavía. Pero él lo que ha ido haciendo durante todo este tiempo es ir radicalizando más su discurso. Recordemos que el voto en Estados Unidos no es obligatorio. Por tanto, los que tienen que votar es porque de verdad quieren que gane Trump y los que tienen que votar a Hillary es porque de verdad quieren que gane Hillary. Los que le da más o menos, bueno, no sé, no lo tengo muy claro, no sé a quién votar, no van. Exacto. Entonces, por eso es que cada uno de ellos tiene que radicalizarse más en sus palabras, ¿no? Y ocurre esto con Trump, que lejos de bajar, aumenta la escalada y muy buena idea tuvo el New York Times que decidió juntarlo. Sí, genial. Porque además el Twitter es una cosa que queda en el aire, que uno lo ve, que desaparece. Pero juntarlo, doble página, todos así, mirarlo así, es una imagen muy clara que está dando el New York Times que también fue uno de los insultados por Donald Trump. Bueno, no se vayan, por favor, quédense por acá, cerquita. Y ahí está, si yo le veo, un nuevo video el video. No sé si yo no sé si yo no Gracias.